Sigue toda la actualidad del deporte almeriense. Seguimos en Zona Mixta y tenemos al otro lado de la línea telefónica José Antonio, que ha sido uno de los miembros de la organización en el primer torneo internacional de fútbol en Roquetas. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Bueno, Roquetas se convierte en pionera en este tipo de eventos. Sí, eso pretendíamos que un torneo de esta calidad tuviese hueco en la provincia de Almería y esta vez ha sido Roquetas y esperamos que sea durante muchos años. Han participado un total de ocho equipos en el Estadio José Peroles de Roquetas, en el que finalmente llegaron a la final el Sevilla y el Valencia y se proclamó campeón como finalmente el conjunto valencianista. Sí, en una dura final, en el que se adelantó el Sevilla por 1-0 y quedando en fin 10 minutos el Valencia remontó el partido, se llevó a la final, en un partido muy igualado y en el que libraron alrededor de 1.200 personas. Y en este caso, los almerenses, ¿qué tal? Bueno, pues el Almería quedó fuera en la fase de grupo debido a un triple empate y por golavera entre los tres equipos empatados quedó fuera, realizando un gran papel. Y luego jugando entre el quinto y el sexto puesto, quedó en sexto lugar, al que ha quedado derrotado por parte del Leti Club de Bilbao. Y el Club Deportivo Roquetas disfrutó el partido entre el séptimo y octavo puesto, empatando a dos con el equipo en la de Miami City y en los penaltis consiguió ganar el partido. En este caso, hubo un invitado, en este caso fuera de España, era de Irlanda, el Maidén de Irlanda concretamente, con un papel realmente flojito, ¿no? Sí, el equipo más flojito. Ellos son una academia de un club de primera división como es el Institut de Irlanda del Norte. Y bueno, se invitaron para que disfrutaran de este torneo. Ellos vinieron con la idea de disfrutar y divertirse, conocer un poquito el jugo español. Y así fue durante toda la jornada del día 2, el día 3 y el día 4. Finalmente se dieron una gran ovación de todos los espectadores, porque el papel que habían hecho ellos era flojito, pero la cara de ilusión y sonriente de cada uno de los jugadores marcó mucho a los espectadores, a la organización y al equipo. La afluencia del público finalmente ha sido positiva, ¿no? ¿Ha sido aceptable? Sí, ha sido algo excepcional. Nosotros esperábamos alrededor de unas 400-500 personas diarias y el día de la final hacíamos cuenta de unas 700. Finalmente las 400-500 personas diarias han sido confirmadas y sin embargo en la final nos sorprendieron con una marca de 1.200 personas que para nosotros superó todo el registro y batió todo el récord. No sé si los compañeros quieren preguntarle algo a José Antonio García. Bueno, sí, yo quería preguntarle. Muy buena, José Antonio Javier Longalvez. Ha sido la primera. Después de ver cómo ha salido todo, no sé cómo están los ánimos para organizar ya otro campeonato de estas características ya pensando en el año que viene. Pues terminamos el sábado por la tarde. Hemos dado una semana de vacaciones y vamos a comenzar otra vez, esta vez con más tiempo, porque comenzamos el mes de septiembre a preparar este evento. Pero vamos a, lo que digo, vamos a esperar una semana de descanso y a partir de 7-10 días vamos a empezar a reunirnos y ya hemos tomado contacto con equipos internacionales muy potentes y esperamos contacto con ellos y ir confirmando a esos equipos durante este año de 2015. Sí, una pregunta también, Wilfred. Quería comentarte si va a ser un torneo que se va a celebrar si se repiten las ediciones en Roquetas o será algo itinerante por la provincia de Almería. Pues de momento Roquetas del Marquire, el Ayuntamiento de Roquetas, quiere apostar por este torneo debido a la gran instalación que tiene Comercio Antonio Peroles. Se ha cambiado recientemente el césped artificial. Un césped que es una maravilla según los equipos que han jugado este torneo. Equipos como el Sevilla y el Valencia han alucinado con el césped y con el estadio. Y de momento si Roquetas sigue apoyando este torneo se va a celebrar allí. En el momento que no tengamos apoyo del Ayuntamiento que me extraña según la afluencia de público y las pernoctaciones que hemos tenido en tanto de nuestro equipo como de las aficiones en los hoteles, pues intentaremos buscar otro lugar siempre dentro de la provincia de Almería que creemos que tiene muy buenos campos en diferentes pueblos como son Envera, Viator e incluso en la misma Almería capital. Y una gran final, José Antonio, pitada por un gran árbitro como fue el colegiado Fernández Borbalán. ¿Qué tal se portó? Bueno, es un gran árbitro, es fantástico los mismos equipos alucinados y claro, venía un árbitro de pitada, un árbitro de primera división internacional y bueno, David siempre está a favor de estos torneos y más siendo, porque lo conocemos desde hace ya varios años él no dudó en ningún momento de si estaba libre este fin de semana si no pitaba en primera división pues de poder pitar la final y si estaba ocupado este fin de semana por pitar y nos comentó que le iba a pitar o la jornada de los jueves o la jornada del viernes iba a pitar uno o dos partidos. Al quedar libre este fin de semana en primera división no dudó en ningún momento de pitar la final y bueno, le agradecemos públicamente como se agradecimos entregando un reconocimiento para esto. Pues José Antonio García como siempre encantados de tenerte aquí en Zonamista gracias por atendernos y ojalá que haya más eventos de este tipo en la ciudad de Almeriense ¡Un abrazo compañero! Muchas gracias a ustedes